Música Lo que busca es que jóvenes que no tienen acceso a una educación superior de calidad lo puedan hacer mediante una beca condonable que podemos hacer válida al momento de graduarnos eso pues para mi el programa Serpilo paga una ayuda algo que nos va a ayudar a salir adelante que nos muestra que la barrera no es el dinero porque si tienes la inteligencia y tienes el talento lo puedes hacer Música